Te quiero decir mi amor que pareces un bombón Tan rico y tan sabrosón que provoca morderlo Me matan tus ojos, por ellos me muero Te quiero decir mi amor que pareces un bombón Tan rico y tan sabrosón que provoca morderlo Me matan tus ojos, por ellos me muero Me matan tus ojos, por ellos me muero Ay que cosa tan rica, eres tú mi vidita Un bombón que provoca, pero que darte un beso en la boca Te quiero morder, te quiero besar, te quiero mirar Te quiero acariciar ¡No, no, no, no! ¡Qué va! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Adonai, ¿por qué me esperaste, mi amor? Adonai, ¿por ti te muerco mi pasión? Por ti corres siempre veloz, la sangre de mi corazón Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué me esperaste, mi amor? Adonai, ¿por ti te muerco mi pasión? Por ti corres siempre veloz, la sangre de mi corazón Porque te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai Te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo Porque te casaste, Adonai, y no me esperaste, Adonai Te sigo queriendo, Adonai, te iré persiguiendo ¡Síguene, síguene, 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 síguene! ¡No, no! ¡Ahora que te voy a... ¡Wapaya! ¡Ah! 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 ¡¿Te acuerdas?! ¡Ey! ¡No, no, no! Esto sí que está bueno, compay ¡Pajarito! Tiene la salita negra y el piquito colorado Para un picón, picón, para un picón, picón Para un picón, picón, para un picón, picón De día no se deja ver, de noche te enamoras ¡Para un picón, 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 para un picón, picón! ¡Para un picón, picón, picón! De día no se deja ver, de noche está enamorado Tiene la salita negra y el piquito colorado ¡Cómete la chuchu! ¡Cómete la chuchu! ¡Este es el ídolo del Estadalagua, Pintosita!